A las 7 de la mañana, dos minutos, volvemos con la noticia que le da la vuelta al mundo, el acuerdo de paz con las FARC. Ya en Colombia, soldados y policías en algunas poblaciones comenzaron a desmontar las barricadas. Tenemos reportes en vivo desde lugares críticos, afectados históricamente por la guerra con ese grupo guerrillero. Volvemos a San Carlos, Antioquia, con Andrés Noreña. Andrés, ¿qué está pasando? Catarina, televidentes, muy buenos días. Continuamos aquí en el oriente de Antioquia, pero iniciamos esta información con una noticia que genera mucho optimismo entre los antioqueños y también entre los colombianos en cuanto a esta firma, este acuerdo de paz con la guerrilla. Y es el desmonte de garitas que estaban desde hacía 10 años ubicadas en el parque principal del municipio de Ituango. Esto es una población que está ubicada a unas 5 horas más o menos de la capital del departamento de Antioquia, en el norte del departamento. Allí ha sido víctima su población de muchos ataques guerrilleros o fue víctima durante mucho tiempo, sobre todo el frente 36 de las FARC que durante muchos años operó allí en esta zona. En las últimas horas, soldados del Ejército Nacional hicieron este desmonte de estas barricadas, de estas garitas que estaban ubicadas allí, repetimos, en pleno parque principal, en una de las esquinas más importantes de la plaza de allí, de este municipio. 15 días atrás ya se había hecho el desmonte también de otra garita que estaba ubicada en el comando de la policía del municipio de Ituango y se respira entonces un nuevo ambiente en esta población del norte de Antioquia. También aquí en el oriente hay mucho optimismo por lo que pasó en las últimas horas en La Habana, Cuba. Recordemos que este es uno de los municipios también más afectados por la violencia de San Carlos. Muchos de sus habitantes son víctimas del conflicto armado. Mauricio Cardona murió en la masacre de la vereda Dos Quebradas de San Carlos, Antioquia, perpetrada por las FARC en el 2003, pese a honrar su memoria todos los días. Benilda difícilmente olvidará la forma trágica en la que perdió a su hijo. ¿Por qué es tan difícil para usted contar esto? Porque lo que nos pasó fue muy horrible. El día que murió Mauricio también fueron asesinados otros 18 hijos de San Carlos. Cuenta entre lágrimas esta mujer de 65 años. Para quien perdonar a los verdugos de los suyos es un acto de fe. Pues no que no perdonemos porque hay que perdonar, para que Dios nos perdone, pero eso no lo olvida aún. San Carlos fue uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado. Casi toda su población fue victimizada. El 92% de la población es víctima del conflicto armado interno por los diferentes grupos al margen de la ley. Hoy, con una nueva cara, los pobladores de esta localidad del oriente de Antioquia esperan que la paz traiga reparación y más oportunidades. Que las víctimas, los desplazados, todas estas personas que sufrieron tengan una real reparación integral. Porque la reparación no solamente es en recursos, es a nivel social, a nivel emocional, a nivel de familia. Doña Benilda nunca regresó a su terruño. A pesar de seguir desplazada, aplaude el propósito de paz y el adiós a la guerra anunciado hoy en La Habana. Mire, aquí en San Carlos, en cualquier esquina, en la plaza, en cualquier parte, se encuentra uno con personas desplazadas, víctimas. De hecho, vamos a hablar con uno de los habitantes. Muy buenos días, regáleme su nombre. Muy buenos días, mi nombre es Luis Álvaro Usmer Ramírez. Usted es víctima de la violencia, ¿qué le pasó? Señor, yo fui desplazado de la vereda Sardina Grande en el 2001. ¿Qué opina de lo que se firmó ayer en La Habana, de este gran paso que se ha dado para conseguir la paz? Yo pienso que es muy importante si el gobierno y las FARC cumplen con lo que se pactó ayer, porque es algo que se está esperando hace más de 60 años en Colombia. Muchísimas gracias. Les venía diciendo, el 92% de la población aquí en San Carlos es víctima de la violencia. Informaciones importantes también y que tienen que ver con este acuerdo importante. El gobernador de Antioquia en las últimas horas informó de cuatro municipios que serán zonas de concentración. Estamos hablando de los municipios de Ituango, de Remedios, de Dabeiba y de Vigía del Fuerte. Y también otra información importante es que en las próximas horas la ministra de Trabajo, Clara López, estará en el municipio de Río Negro presentando alternativas sociales para los empleados. Información desde el oriente de Antioquia. Andrés Noreña, Noticias Caracol.